El presidente Daniel Novoa, ya ha habido conversaciones entre los distintos grupos en la Asamblea. Su partido, es decir, la Revolución Ciudadana, tiene el mayor porcentaje dentro de ese grupo para ayudar a coordinar la gobernabilidad. Han hecho, digamos, conversaciones entre los distintos sectores. Pero hay un tema que ustedes han traído, ustedes, la Revolución Ciudadana, directamente al frente, que es un juicio político a la fiscal. ¿Qué hay detrás? Mira, déjame contextualizar la respuesta. Desde que yo salí de la presidencia en mayo del 2017, bueno, Ecuador era, le llamaban el jaguar de América Latina y Europa, era ejemplo para Latinoamérica y el mundo. Por darte solo un caso, un programa. Nuestro programa de becas es el más grande de América Latina y el segundo más grande del mundo en proporción al PIB, de becas para estudiantes de posgrado. Yo no he visto destrucción tan rápida, profunda, de un país en época de paz, sin bloqueo. Como la de Ecuador. Y eso fue por la traición del enigma moreno, el odio, la persecución, y la ineptitud y corrupción. Sobre todo el odio político. Para marcar el contraste, ¿no? Yo dejé al país como el segundo más seguro de América Latina. Con 5.8 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes. La proyección nos dice que vamos a llegar a 39 por cada 100.000 habitantes. Y vamos a estar entre los países más violentos del mundo. A ese nivel es la destrucción. Yo dejé al país, lo tomé con cortes de luz, insuficiencia energética, lo dejé como exportador de energía, vendiendo energía a Colombia y Perú, iluminando en las fronteras a nuestros vecinos. Una de las 5 matrices más estables y más amigables con el medio ambiente. Una de las 5 matrices eléctricas del mundo, las mejores del mundo. Y hoy volvieron los cortes de luz y volvemos a importar energía. El PIB por habitante está a niveles del 2011. Volvió la desigualdad, volvió la pobreza, volvió la migración. En mi gobierno el flujo migratorio se revirtió, la gente empezó a volver a su patria. Y todo, en medio de todo esto, la banca, y el presidente anterior era banquero, está rompiendo récord histórico, pero histórico, de lejos, en utilidades. Lo inaudito se ha normalizado, es inaudito esto y se ha normalizado. Es algo escandaloso. Tuvo que, Lazo fracasó totalmente por corrupto, por inecto, por odiador. Tuvo que anticipar elecciones, eso lo permite la Constitución. Íbamos a ganar esas elecciones, asesinaron a un candidato, nos culparon. Bueno, ganó este muchacho Daniel Novoa. Y la situación en el país es tan grave, que todos tenemos que unir el hombro. Es como, nos enfrentamos a un chantaje. Sí, son los problemas causados por ellos, por sus modelos, por sus intereses. Pero está sufriendo nuestra gente. Y tenemos que, entonces, someternos a sus soluciones dentro de lo posible, porque tampoco podemos permitir todo. Por eso dimos el apoyo legislativo, que dicho sea de paso, seríamos mayoría absoluta si no hubieran cambiado la ley. Para atomizar la Asamblea e impedirnos tener mayoría por nosotros mismos, solos. Entonces, pero dentro de, con todo derecho, porque no tenemos que pedirle permiso a nadie, se necesita un tercio, me parece, la firma, o 25%, no recuerdo. Sería, sí, un tercio sería. Entonces, tenemos la firma para un juicio político contra la fiscal, que es una de las grandes culpables de lo que está pasando en el país. ¿Por qué el juicio? Por la violencia. Se ha dedicado a perseguir políticamente, a perseguirme a mí, a perseguir a los correyistas. Y no ha capturado una sola red criminal y el país se desangra. Te di las estadísticas de la violencia. Mucha de esa violencia está relacionada con el crimen organizado, no ha hecho absolutamente nada. El mayor caso de la historia de narcopolítica del país, el caso León de Troya, donde está implicado Lazo, por eso anticipó elecciones, porque se lo estaba jugando políticamente en la asamblea por ese caso, lo ordenó archivar Diana Salazar. Es decir, tiene sus manos manchadas de sangre, tiene el cómplice de lo que ha pasado. Y por último, si estamos mintiendo, ¿qué mejor palestra para demostrar que estamos mintiendo y que ella es la inocente, la honesta, que un juicio político? Lo tratan de evitar por todos los medios el juicio político, porque saben que los corruptos siempre fueron ellos. Y han habido dos presidentes que lo sucedieron a usted. Estamos hablando de Není Moreno, que usted lo califica claramente como traidor. Después el banquero Lazo. Ambos aparecen en informes como el INA Papers y también el Panama Papers, en el caso de Lazo, en el caso de Moreno. La señora Diana Salazar no ha investigado... Absolutamente nada. Mira, tú sabes que la prensa no nos quiere mucho porque nunca nos sometimos a ella, la prensa hegemónica. Entonces crearon toda una narrativa. En diez años es imposible que no tengas casos de corrupción. Pero una cosa es tolerar la corrupción y otra cosa es tener casos de corrupción. Un gobierno honesto no es el que no tiene casos de corrupción. Eso es imposible. Es el que no tolera la corrupción y jamás la toleramos. Y ahí está la cifra. Datos, no relatos. Fuimos el país del 2007 al 2017 durante mi gobierno. Pueden revisar, televidentes, pueden revisar. Jóvenes, googleen, ¿no? De Transparencia Internacional. Fuimos el país que más bajamos en el ranking de corrupción. Yo encontré al país en el puesto 150. Mientras más alto, más corrupto. Entonces en el puesto 120. De lejos, el país que más redujo puestos en el ranking. Pero no es que pude erradicar todo. Entonces los casos de corrupción que encontraron, generalizaron. Y tenemos una propaganda permanente de corrupción, etcétera. Y manipulación a la gente, por ejemplo. Casi todos los contratos, es muy normal. Sucede en Europa y Estados Unidos. Empieza costando 100 y termina costando 120 porque hubo más movimiento de tierra, porque hubo que hacer una obra complementaria. A eso le llamaron sobreprecios, que es delito. Cuando es sobrecosto, ajuste de contrato. Y tú preguntas a los ecuatorianos, y las obras de Rafael Correa, sí, hizo obras, pero todas con sobreprecio. No hay un juicio por sobreprecio. Pero así han engañado a la gente. Así la han llenado de rencor. Entonces, con todo este ataque, han tratado de perjudicarnos. A mí me ha condenado un pollo de flujo psíquico para no poder participar. Me ha quitado un derecho político y todo. Y nos ponen frente a hechos consumados. Un país destrozado. Tenemos que arrimar el hombro porque está de rehén nuestra gente. Está sufriendo nuestra gente. El politólogo español, estamos hablando de Juan Carlos Monedero, él tiene una afirmación que él dice, la diferencia en América Latina entre los ricos y los pobres es que los pobres votan cada 4, 5 o 6 años y los votos de los ricos se dan todos los días porque levantan el teléfono y hacen que las cosas pasen. Y él dice, y lo que hacen precisamente estos ricos es dejan instalados en América Latina en puestos claves de la sociedad, del Estado, su gente cuando llegan los gobernantes progresistas, como puede haber sido su caso. En realidad, ellos llegan al gobierno pero nunca llegan al poder porque el poder sigue en las manos de esos puestos claves y llega la presidenta o la vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner, a decir, por ejemplo, como algo representativo, el poder judicial ya no es el poder judicial, es el partido judicial. ¿Es el caso o es el caso de Ecuador? Sí, pero te contesté mal la pregunta anterior porque me olvidé de la pregunta inicial. Entonces, Oredina Paper, Pandora Paper, mientras más buscan el dinero, supuestamente nuestro, mal habido, encuentran el de ellos. Pero les justifican todo y en eso es abierta cómplice Diana Salazar. O sea, los corruptos siempre fueron ellos. Pero tienen todo el aparataje mediático, judicial, la fiscalía para tratar de proteger sus trapacerías y por el contrario perseguir a gente inocente como lo funcionaba en mi gobierno, como quien te habla, etc. En todo caso, eso lo dice Cristina y tiene toda la razón. En los 70 tenían el partido militar para cortar cualquier proceso de cambio. Ya ahora hay iPhone. En tiempo real se puede ver que están asesinando a una persona, torturándola, secuestrándola. Ya eso es muy riesgoso. No es que no lo quieren hacer, no lo pueden hacer. Y utilizan métodos más utilistas, más eficaces. Como el lawfare. Para eso necesitan dos cosas. La guerra jurídica. Poder mediático que genere consenso y consentimiento hasta en la gente más noble, de las más grandes canalladas, le hacen creer que tal persona es un corrupto, le destrozan la reputación. Y cuando lo condenan, todo el mundo aplaude, así sea una persona totalmente... Como fue su caso. Y jueces corruptos o miedosos que solo copian ya los titulares de la prensa. Entonces, y sí, lo que habla Monedero, un querido amigo, son los poderes fácticos. América Latina no tiene democracia, tiene elecciones, que es diferente. Nos falta todavía mucho para tener una verdadera democracia que significa igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones materiales reales. Porque mientras los unos tienen millones para gastar en campaña, como Daniel Novoa, el hijo del hombre más rico del país, ¿ya? Que lo intentó cinco veces. Yo lo derroté a su padre. Otros ni siquiera pueden ir a votar, porque tienen que preocuparse de darle a comer a sus hijos, ¿ya? Entonces, América Latina no tiene democracia, tiene elecciones, son dos cosas diferentes. Entonces, nos falta mucho para tener una democracia real. Señor presidente, ¿qué pasa? Entre otras cosas, acabar con esos poderes fácticos a lo que se refiere Monedero. ¿Qué pasa con la economía en Ecuador hoy? Destrozada. Se han hecho todo mal. O sea, nosotros éramos el país con moneda dura, y los que saben economía entienden de esto, es muy difícil crecer. Somos un país caro, se pierde competitividad, no tienes el tipo de cambio para recuperar competitividad, tus vecinos, tus socios comerciales te devalúan, se vuelven más competitivos, tú no puedes responder. Pese a eso, crecimos más que el promedio latinoamericano. Y lo pueden revisar, queridos jóvenes. Fuimos los campeones regionales en reducción de pobreza, fuimos los campeones regionales en reducción de desigualdad, fuimos los campeones regionales en inversión pública. Rompimos paradigmas, por ejemplo, el paradigma del Estado rentista. Habían buenos precios del petróleo. Cuando tienes buenos precios del petróleo, te conformas con eso y no haces nada más. Proporcionalmente, más aumentaron los ingresos fiscales que el ingreso petrolero, porque siempre nos preocupamos de una mejor recaudación, mayor eficiencia, luchar contra evasión. Rompimos paradigmas. Entonces, ahora todo eso está en soleta, todo, todo, todo. La evasión campea, la corrupción por todos lados, no hay inversión pública, no creen en el Estado, han quebrado las empresas públicas para después privatizarlas a precios de aire enferma, no le dieron mantenimiento a las hidroeléctricas, ahora tenemos cortes de luz. Y para que la gente diga basta del Estado ineficiente, las vendan y aplaudan las privatizaciones, la privatización del patrimonio nacional. Entonces, realmente hay graves problemas en la economía, no hay generación de empleo, la pobreza ha aumentado, la desigualdad ha aumentado, la gente ha vuelto a emigrar y en ese contexto la banca rompe récord histórico en utilidades y ya nadie se asombra de eso. La desigualdad ha crecido. Pero brutalmente y ya nadie se asombra de eso. Hay analistas que dicen que el Fondo Monetario Internacional no solamente juega un papel financiero, sino también es un actor político y citan el caso de la Argentina con el préstamo que le dieron durante el gobierno de Macri y decía la versión de estos analistas es que lo hicieron para ayudarlo a la reelección y le falló. Pero este nuevo presidente de Ecuador, Daniel Lobo, ya ha ido a Washington a hablar, a buscar fondos. ¿Puede jugar un papel el Fondo Monetario ya para apoyarlo y que fuera a ser reelecto en 16 meses? ¿Quién puede creer en el siglo XXI que el Fondo Monetario solo juega un papel de financiero? Pues es el guardián del status quo, es un instrumento de política exterior de Estados Unidos. No lo digo yo, le dice el informe, no recuerdo el nombre, meses me parece que es, después puede estar equivocado, de los años 90 del Congreso de Estados Unidos donde denuncia que Bill Clinton había utilizado el Fondo Monetario controlado por Estados Unidos para política exterior y para dar ayudas bypaseando al Congreso. O sea, el problema no era utilizar una organización multilateral en función de intereses de un país particular, sino que no, había bypaseado, había evadido el control del Congreso. Eso está más que confirmado y por supuesto que le va a dar de todo a un gobierno neoliberal para ver si en el enésimo intento le funciona el sistema, sistema ridículo, absurdo, a una realidad como la de América Latina, ¿no? Y a los gobiernos que tratamos de cambiar el status quo no nos va a dar absolutamente nada. Por el contrario, nos va a empezar a cobrar las deudas. Nos queda nada más que un minuto, señor presidente. Y lo van a ayudar a Nuevoa. ¿Qué le va a pasar a su grupo, es decir, a la revolución ciudadana en estos 16 meses que queda actualmente? ¿Qué propuesta, qué le va a decir la revolución ciudadana a sus votantes que va a pasar? Nosotros vamos a arribar el hombro porque la situación del país es demasiado grave como le hicimos con Lazo porque veníamos del COVID y estaba destrozada la economía. Entonces, no es que compartimos lo que hacen los gobiernos. Los problemas que vemos ellos mismos los causaron para vender sus soluciones pero tienen de rehén a nuestro pueblo, nos chantajean con nuestro pueblo para evitar mayores sufrimientos hay que coger el mal menor, elegir el mal menor y es apoyar en lo que sea de beneficio para nuestro pueblo así no sea de acuerdo con nuestra visión que sabemos que es la correcta para nuestra realidad. Pero en 2025 hay elecciones, tenemos siempre la oportunidad de cambiar la historia como ya le hicimos en el 2007. señor presidente Rafael Correa muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A usted, un gusto.